La búsqueda en la que participan a estas horas 50 efectivos. Las tareas se están desarrollando únicamente por tierra, pero nos acaban de confirmar que se incorporarán helicópteros en las próximas horas. A estos momentos, como decíamos, la búsqueda continúa aquí. Ayer veíamos como la tragedia salpicaba a Navia. El radio de búsqueda se ha ampliado 4 kilómetros hasta la localidad cercana de Puerto de Vega. Ayer, como decíamos, a Navia se vivía la tragedia. El mar arrancaba de brazos de su abuelo a este pequeño de 20 meses. Por aquí paseaba Nugo, su padre y su abuelo, cuando una ola le sorprendió y se llevó al pequeño mar adentro. Marino Fernández estaba en la zona y lo vio todo. El padre aún así se nos tiró otras dos veces más al agua, porque cualquier cosa que veía en el agua, pues bueno, él creía que era su hijo, y se tiraba al agua y bueno, no se murieron el abuelo, el padre y el hijo, pues de milagro. La familia había llegado de Perú y acababa de empadronarse en Coaña. De aquí procede el padre del pequeño, que aún sigue hospitalizado. Bueno, nosotros ahora por la mañana vinimos de casa, aparte de la casa del abuelo, que estaba en el dormitorio, estaba en la cama, estaba, pues como podéis imaginar, muy afectadísimo evidentemente. La playa en la que desapareció Hugo es una zona de muchas corrientes. A esa dificultad se ha unido el fuerte viento y el oleaje. Es una labor muy complicada de por sí y más con las condiciones tanto de mar como meteorológicas que tenemos, que nos limita mucho nuestro margen de actuación. Un temporal que afecta a toda la costa norte. Las horas más críticas se han vivido esta madrugada con la Pleamar.